Hola, hola a todos mis queridos suscriptores. No olviden quedarse aquí en este canal conectados todos los días para recibir toda la mejor información. Notifarándula, bienvenidos. Jessica Zediel da señales de por qué habría terminado con Neo Sarria. La presentadora dejó en claro que ante todo está ella como mujer y reveló lo que no aceptan una relación. Hace pocos meses la presentadora Jessica Zediel sorprendió a millones de seguidores tras anunciar su compromiso con Neo Sarria. Pero hace pocos días dejó a todos aún más impactados luego de mostrar que estaba en una nueva relación y que su llegada a alertar se había cancelado. La bogotana gritó al mundo el amor que siente ahora por el ex concursante de Xletón Estados Unidos, Mac Roach, quien es actualmente su pareja y por quien ha recibido cientos de críticas. Cansada de los comentarios negativos y la mala energía de algunos seguidores, Jessica decidió hablar al respecto y por medio de su cuenta de Instagram que dejó en claro que en una relación siempre primará su bienestar como mujer. O a través de una selfie que decidió dejarles en claro este mensaje, pues finalmente nadie sabe lo que en realidad pasa en la vida del otro. Mujer, amate tanto que todo lo que hagas sume para tu desarrollo personal. En estos días gracias a las redes sociales está fácil señalar la vida de alguien más, que es una pena. El problema radica cuando esos señalamientos negativos se alejan totalmente de la realidad. Pero bueno, ¿qué se puede pedir si al fin cada quien da lo que tiene en su corazón? Escribió Jessica Además, resaltó algunas palabras que hicieron dudar algunos, pues quizás estaría hablando de su pasada relación y dando algunas respuestas de por qué habría terminado su antiguo romance. Con los años he aprendido a amarme a mí misma por encima de todo, siempre respetándome y respetando a quien está en mi vida. Por lo mismo como mujer exijo respeto, pues es lo mínimo que puede pedirse en una relación sentimental. Y agregó Mujer, si tú eres de las que aguantan infidelidades, celos y manipulaciones por el miedo de al que dirán, te veo mal y de paso déjame informarte que yo no soy parte de este grupo. Indicó Bueno, déjame saber tú qué opinas acerca de estas fuerzas. ¿Qué opinas acerca de estas palabras y señales de Jessica Cediel con respecto a su antigua relación con Leo Sarria? Dale click a la campana, suscríbete. Chao, chao.